Gracias por ver el video Aquí pasa algo señores, aquí pasa algo No sea mentiroso, compadre, que algo está pasando Hay unos tipos en el barrio que están preguntando Por músicos y bailadores, para darles trabajo Ofrecen conciertos y bailes, también un contrato Mejor ven cuidado mi pana, o te sale barato Aquí pasa algo señores, aquí pasa algo No sea mentiroso, compadre, que algo está pasando La calle está dura señores, esa es la verdad Con tantas medidas e inventos, nos quieren parar Los sueños, las ilusiones y la libertad Sigamos pa'lante mi gente, que lo bueno llegará Aquí pasa algo señores, aquí pasa algo Seguro que llegará Oye que algo raro está pasando, ven y préstale atención Algo está pasando Mentirosos por doquier, sin alma ni corazón Algo está pasando Sol ya yo me curé, yo me quité la presión Algo está pasando Y ahora me voy pa'lsonar, para formar el rumbo Algo está pasando Oye morena, mira, tira pa'lante este libro Algo está pasando Porque algo está pasando, ten cuidado camarada Algo está pasando Oye, si tú no pones cuidado, te puedes marchar Algo está pasando ¡Ajá! ¡Ajá! Guapero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vaya! ¡Ahí nada más!